que tenemos el gusto de hablar con el padre luis armando soria morales de la ciudad de zamora michoacán perfecto y aquí va a dar una bendición especial hoy claro que sí estamos aquí bendiciendo toda la gente que viene con gusto cada año que estamos también ahorita conviviendo con ustedes que precisamente venimos desde zamora michoacán que estamos también ahí echándole ganas y bendiciendo toda la gente y también pidiendo por todos ustedes la familia armenta lo manda a saludar ya lo ha mirado sus vídeos ya ya me han mirado también ellos también son mis primos ellos también los armenta saludos por ahí también a ellos los lópez también muy bien pues a ver aquí tenemos a la diputada federal electa también porque vamos a pedir usted dígame aquí hay que hablarle en la diócesis en morelia o en michoacán en zamora michoacán para que me lo manden aquí a fresno en contacto con mi secretaria para que escriban hoy mismo esa carta y la podamos mandar por correo electrónico a usted también a los padres con su permiso no pero se la ve porque si no no es válida a ver bueno vente a la foto es que lo van dejando es que ya lo van dejando una foto